Es duro vivir lejos de ti Es duro saber que aquí no estás Más duro es no hacer nada por ti No puedo volver el tiempo atrás Por todas las cosas que te di Y por las que no te puedo dar Mi corazón quiere amarte a ti Mi corazón muere si no estás Yo te amo tanto que no puedo respirar Yo te amo tanto y este amor me va a matar Yo te amo tanto que volando cruzaré Este mal que no se va Me tenerte cara a cara Frente a mí Por todas las cosas que te di Y por las que no te puedo dar Mi corazón quiere amarte a ti Mi corazón muere si no estás Yo te amo tanto que no puedo respirar Yo te amo tanto que volando cruzaré Este mal que no se va De tenerte cara a cara Frente a mí Frente a mí Desesperado está mi corazón Que te grita compasión Que te grita compasión Que se muere de dolor Yo te amo tanto que no puedo respirar Yo te amo tanto y este amor me va a matar Yo te amo tanto que volando cruzaré Yo te amo tanto que volando cruzaré Este mal que no se va De tenerte cara a cara Frente a mí Yo te amo tanto que volando cruzaré Y ya Yo te amo tanto que volando cruzaré Gracias.